Y fue de mis primeras crisis existenciales, güey, porque básicamente te estaba diciendo Ey tú, chamaco pendejo, si tú estás joven en estos momentos, mañana vas a estar viejo y te vas a estar pudriendo Hijo de tu puta zorra madre y te va a dar diabetes y todo lo que comas, te va a hacer daño Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video que está saliendo en vivo Recuerden que esto está grabado enfrente de una audiencia, mira alguien acaba de donar beats Yo solo vine a tirarte, ahora sí, pues bueno, nos encontramos grabando este video en directo Completamente en vivo en Twitch, si quieres ver más transmisiones como estas ve al link de la descripción No tiene sentido que en el chat saluden a YouTube porque no está saliendo, no tengo el chat aquí Porque pues nada más, me va a dar epilepsia, me va a dar una embolia, si todo el tiempo están saliendo los mensajes por aquí nada más Finalmente tengo el iceberg acá de Chespirito, se los pedí hace rato por Twitter Entonces pues vamos a empezar, a ver, está primero que nada el nivel 1 Chespiritoverse Esto es algo que ya era bien sabido, güey, sabes, como de que si tú vas ahorita, güey, a YouTube Y te pones a buscar así, completamente random, güey, Chespirito y... no, Chavo del 8 Y Chapulín Colorado Rápidamente te encuentras, güey Mira nada más las pantallas verdes que se aventaba Televisa en aquel entonces Y pues sí hubo varios episodios así que fueron crossover entre los dos pendejos Y pues se supone que lo shockeante de aquella época Era que pues los dos eran el mismo pendejo, ¿no? Los dos eran el mismo actor y pues ya de ahí a que se parecían Pero pues seguro vamos a irnos encontrando entradas más interesantes dentro del iceberg conforme vayamos avanzando Esto está raro porque dice aquí Rodolfo Sánchez Vega Y hace rato antes de empezar el stream pensé que de eso no iba a haber nada Y lo busqué y ya me salió como que Rodolfo Sánchez Vega Y dice el Chapulín Colorado 2.0 Pero no sé qué sea, es... O sea, él hizo la canción Está buena la rola, ¿eh? Trae buenos beats Estatuas de los personajes Luego de que se diera a conocer la relación entre las estatuas de bronce para Alberto Gómez Bolaños Son tres esculturas de escala humana tamaño real de Gómez Bolaños, el Chavo y el Chapulín Colorado Que serán puestos en el corredor Regina El alto costo del monumento y la colocación del mismo que usó molestias a algunos argentinos Deja tú eso, güey Están bien feos los putos muñecos, ve, güey Esa vecindad del Chavo Y luego el pendejo del Chavo ni sale, güey, ve Salen todos los demás menos él Feudos entre los actores Esa yo siento que todo mundo se la sabe ya, ¿sabes? De que pues es bien sabido que tenían problemas entre ellos, ¿sabes? B, problemas, elenco, Chavo, el 8 O sea, si tú buscas desde ahí Te van a aparecer los oscuros Los oscuros conflictos tras la bonita vecindad Y tú te vas a ver esta pendejada Y pues por acá te dice que sí tienen problemas Te resume toda la historia, what the fuck Pero pues está bien raro, güey Porque la neta sí hay como muchos rumores por ahí Hubo el pedo de que se fue la chilindrina, güey Porque de repente no, no Como que los hijos de Chespirito no fueron a renovar la propiedad intelectual de su personaje Entonces la culera fue y lo renovó ella Y eso no fue un gamer move de su parte Luego también está la onda De que Chespirito cuando empezó a pegar al chavo, güey Él tenía una esposa Y hay un video por ahí No sé si, no me acuerdo del video Pero es donde los entrevistan en el aeropuerto Y como que Chespirito va con su actual esposa Pero tú te das cuenta, güey Que ella no ve muy bien Cómo se lleva Chespirito con Florinda Mesa, güey Entonces como que desde ahí Puede que haya partido eso como una infidelidad, ¿sabes? Desde que el cabrón empezó a despegar Y mandó a la verga a su esposa Por quedarse con Florinda Mesa, güey Que aparte Florinda Mesa Luego según por ahí dicen, güey Tuvo algo que ver con Carlos Villagrán Y pendejadas así Pero a ver, a ver Ya se convirtió en ventaneando esta pendejada Ya me convertí en modo R1 Entonces no vamos a permitir que pase eso, raza Y esa es otra Veo, eso es muy cierto Mira, Chespirito es más adorado en Sudamérica Y Brasil Que en México Y eso es muy cierto Porque si se dan cuenta, por ejemplo El experto en Chespirito verdadero Es colombiano, es mexicano Y él mismo nos dijo La vez que platicamos con él Que el chavo del 8 Tiene mucho Mucho éxito En otros países de Sudamérica Esto se pone interesante Mira, aquí encontramos metareferencias En canciones compuestas Por Chespirito Vamos a buscar En una página que me gusta mucho a mí Porque siempre encuentro como lyrics de canciones Y todo sobre eso ahí Que se llama Chespirito Perdón, que se llama Genius En donde encuentras como letras de canciones Y todas esas pendejadas Y por ejemplo ahorita busqué Chespirito Pero la única que sale Es la de cada única vecindad Pero a lo que se refiere Que tienen metareferencias Entre canciones escritas por Chespirito Esa que supongo que Chespirito Cada vez que escribe canciones Como que escribe de todos sus personajes Aunque sea una canción para el chavo Aunque sea una canción para el chapulín colorado Pues es como Como que habla de lo mismo el güey Y junta personajes Y me quiero imaginar que es eso Es que tenía canciones que de repente Se ponían bien deep también Por ejemplo Ve esta pendejada Yo me acuerdo de esta canción mucho Porque la pasaban a cada rato en la tele Cuando hubieran hecho Joven aún, joven aún Y fue de mis primeras crisis existenciales Porque básicamente estaba diciendo Ey tú chamaco pendejo Si tú estás joven en estos momentos Mañana vas a estar viejo Y te vas a estar pudriendo Hijo de tu puta zorra madre Y te va a dar diabetes Y todo lo que comas Te va a hacer daño Vamos a irnos al segundo Este... Uf Al segundo nivel Y que se puede que ya se ponga feo A ver Obras de teatro Once y doce Títere No, mira nada más encuentro esto Once y doce Es el nombre de una popular obra de teatro Escrita Producida y dirigida por este pendejo Oh shit What the fuck ¿Qué es esto güey? La obra narra la bochornosa situación De un hombre que pierde sus partes íntimas En un accidente Y la forma en que trata de lidiar con esto Para procrear con su esposa Güey, qué pedo con Chespirito Andaba... Andaba basado El hijo de la chingada Es que aquí hay varios güey En el nivel 2 está Discos y videojuegos A ver No mames Tuvo un chingo de álbumes What the fuck Chespirito y sus amigos Con portada animada y todo Y salió en 2016 a la venta Así cantamos y vacilamos Chespirito y sus canciones El chavo canta Es Y no sé qué pendejada Síganme los buenos Así cantamos y vacilamos Primer festival de la canción Chespirito y sus canciones Holy shit Si andaba denso El Chespirito Si andaba todo chispoteado Ve Ve güey Los discos traían también Una parte de atrás Y ve esta mamada Tiene 18 canciones Y de ahí a los juegos Pues Pues güey O sea Ya sabemos que hay una plétora Güey De juegos así Vive nomás Por ejemplo Para play 3 Salió el chavo kart Que nunca me sentí tan mal De no tener una play 3 Aunque creo que el mau Tiene este juego En play 3 Algún día le voy a decir Que me deje jugarlo Voy a decir que me deje Grabar un gameplay Ve aquí ya se empieza A poner turbio Que vivan los muertos 1997 Ahí ya se empieza A poner turbia la cosa Está muy raro esto Y me perturba Que o sea Está la portada De la película Pero no veo Qué relación tiene Con Chespirito Creo que ni sale Creo que lo estaban poniendo Nada más porque se parecía Al güey Que sale en la película ¿Sabes? Ah aquí está Guión Roberto Gómez Bolaños What the fuck? Historia de un millonario Que inventa su muerte Para descubrir Qué tanto lo quieren Sus allegados Oh shit bro Chespirito andaba escribiendo Heavy shit por acá Y todos pensando Que lo único que escribía Era pendejadas Como el chavo del 8 What the fuck? Ahora vamos a seguir buscando Chespirito robó Plagió Canciones True Muy cierto Tal vez ustedes no lo sepan Pero la canción del intro Del chavo del 8 De la cual les voy a poner Un cover en este momento Porque no puedo poner La original Aquí está el chavo Intro de Aquí está Esa rola Que todo el mundo conoce El chiste es que Esta canción Pues es un plagio Roberto Gómez Bolaños Bueno no un plagio Más bien como que Lo usó sin permiso Roberto Gómez Bolaños Fue full degenerado En su tiempo Entró a YouTube Le puso así como De rolas vergas Para ponerle dentro A mi serie Le salió esa Que era The Elephant Never Forgets Y el güey la puso Y le valió verga Y ya después Según hubo pedos legales Ahí con Televisa Y Televisa terminó Teniendo que ir a arreglar El cagadero Chespirito Y pagar Por el uso De esa canción Pero pues nada más eso Vamos a buscar Historietas del chavo Y el chapulín colorado Güey no me sorprende Que haya habido historietas A ver vamos a buscar Historietas What the fuck Man hubo un chingo De historietas Bebe nada más busqué Y me salí Ve nada más Todo lo que me sale aquí Güey Y quién sabe cuántas Historias alternas Tenía entre todas Las historietas Pero bueno 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 Ya después de esto Pasamos a lo verdaderamente Bueno que es El nivel 3 Y con esto Entramos a la película El chapulín colorado What the fuck Güey ¿Por qué? ¿Por qué todo el internet Es tan creepy Güey Es que película El chapulín colorado Y me sale esta madre Güey ¿Por qué siempre Todo tiene que ser Tan creepy Güey Para todos Jack Sperry BC Televisa No voy a caer No voy a caer En eso Esto está interesante Mira Televisa amenazó A A Pla Plac ¿Qué es A Pla Plac? A ver A Pla Plac Ok según esto A Pla Plac Produjo 31 minutos Sí mira Porque es el único Que encuentro A Pla Plac Es una televisión Es de la televisión chilena Y produjeron 31 minutos Pero no entendería Por qué Televisa Los habría amenazado Alguien que me ilustre En el chat Por favor Hicieron un ending Con la canción Del chavo Oh Wow Pero Pues está turbio Porque ni siquiera El chavo poseía Los derechos De esa canción ¿Sabes? Entonces pues Que coman verga Güey Aparte hipócritas Faltan 3 niveles Ahí está claramente Mira Faltan nivel 4 Nivel 5 Y nivel 6 Que el 6 Es realmente Como que el más turbio Entonces estoy pensando En llevar a cabo Una estrategia Muy conocida Por parte de los canales De Icebergs Que es la de Pararle aquí Dejarlo a la mitad Y en el siguiente video Vamos a estar explorando La segunda parte De este iceberg Claro que sí Señora bonita La segunda parte De este iceberg La vamos a explorar En el siguiente stream Y va a salir también En YouTube Muchas gracias A toda la gente Que lo acaba de ver En YouTube Y nos vemos En el siguiente video Yo me quedo En el stream ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!